Si yo fuera Maradona, viviría como hoy. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como hoy. Mil cohetes, mi amigo, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldríamos de omisión. Pa' gritarles a la pifa, que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, de noche y de día. Mi sueño significa que tengo dos. La primera es jugar en una World Cup. La segunda es ser campeón y seguir ganando con los cero chicas. La segunda es ser campeón y seguir ganando con los cero chicas.